Vamos a repasar la situación de los mercados de renta variable para este último trimestre de 2015. Después de este verano tan convulso, nosotros no creemos que se den las condiciones necesarias para que se instale en el mercado una situación bajista, de medio-largo plazo, sino más bien consideramos esta situación actual como una corrección propia de un mercado ya en fase algo más madura. Próximamente, durante este mes de octubre, esperamos que el mercado se asiente, encuentre suelo y acometa nuevas fases de subida, apoyado en algunos factores desencadenantes de esta subida. Podría ser una inclusión del yuan en el grupo de divisas que componen los derechos especiales de giro por parte del FMI, podría ser una continuación de datos macroeconómicos en Europa y en Estados Unidos favorables que desactiven la tesis de la contaminación por parte de China. Podría ser una temporada de resultados muy favorable en Estados Unidos como en Europa. Cualquiera de estas cosas podría ser, pero pensamos que la situación de cara a los próximos trimestres es netamente favorable. En esta situación, los beneficios siguen creciendo y esperándose para Estados Unidos, a los próximos 12 meses un crecimiento del 8% y en Europa del 10-12%. También en Japón esperamos expectativas de beneficios fuertemente alza y por tanto nuestra recomendación en este momento es mantener exposiciones altas en renta variable concentradas en Europa y en Japón, en Europa sobre todo por motivos de un crecimiento que vemos muy sólido de las ventas y por tanto creemos que se va a transformar en un ulterior crecimiento de los beneficios. Y una historia muy parecida en Japón. Quizá Estados Unidos infraponderamos porque vemos que esta posible mejora de los beneficios quizá sea más costosa una vez que los salarios, como es lógico en esta fase del ciclo, empiecen a crecer y se vayan reduciendo los márgenes de las compañías africanas. Una preocupación, pues los mercados emergentes que tienen una situación muy desfavorable desde el punto de vista macroeconómico, pero también las propias empresas en cuanto a su actividad están reduciendo sus expectativas de beneficios y creemos que van a pasar por una época complicada.